El proyecto que está presentando la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias en conjunto con el despacho del diputado Daniel Ulate tiene una diferencia con respecto al proyecto presentado por el gobierno para la donación de las plantas de asfalto. ¿Cuál es esa diferencia? El gobierno está seleccionando a las federaciones de municipalidades o las confederaciones de municipalidades para donarle las plantas de asfalto. Pero estas figuras jurídicas cuando nacieron no estaban hechas para este tipo de actividad. El proyecto de la Asociación Nacional de Alcaldías y el despacho del diputado Ulate contemplan las sociedades públicas de economía mixta y contemplan las asociaciones público-privadas que son nuevas figuras jurídicas públicas que son más eficientes, son más ágiles para poder hacer factible la utilización de estos recursos. Es ahí donde una planta de asfalto se logra poner a funcionar en asocio con muchas municipalidades lo que hacen la factibilidad y la eficiencia financiera de esta nueva empresa. Y ahí es donde las comunidades se ven beneficiadas porque recibimos asfalto de mayor calidad y podemos utilizar mucho más recursos. Si antes gastábamos una porción de dinero comprando asfalto, esa porción se amplía. Vamos a poder tener más asfalto para poder llevar a impactar a más comunidades y por supuesto a la red vial cantonal.